Bueno, ¿a qué estás jugando? Al 1 Contale al que no conoce, ¿cómo es? Y cuando te tiran un bloqueo no podés participar ¿Y cómo te tira un bloqueo? Y un bloqueo es... Este es el bloqueo Ah, bien Esto Bien Esto es el bloqueo Pero si te tiran el cambio de color, tenés que tener ese color, o si no, el mismo número ¿Se juega por equipo, en rondas, sueltos, cómo se juega? No, se juega con amigos, pero individual ¿Es difícil o es fácil? ¿Hay que estar muy atento? Sí, más o menos ¿Sí? Escuchá, ustedes se trajeron las cartas, se pusieron de acuerdo ayer, ¿cómo hicieron? Eh, no, no, él las trajo Bien, tranqui aparte, juegan, 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 es que se juegan, 7, 8 veces, 9, hasta que le agarra hambre Sí, se pueden jugar hasta 10 personas o más ¿Hasta qué hora se juega? No, básicamente, para ganarte tenés que quedar sin cartas El que se queda sin cartas gana Y cuando te quedás con una sola carta tenés que decir una Si no, tenés una prenda de agarrar no sé cuántas cartas Acá, por ejemplo, viene parejo porque recién arrancaron Ajá, sí ¿De qué grado son ustedes? Séptimo B ¿Estaban esperando el picnic? Sí Bien, ¿el último picnic del séptimo? Sí Bien Bueno, los dejo seguir jugando, así no los molesto más No hace cosa que el que pierda me eche la culpa a mí Escúchame, ¿qué trajeron para comer? ¿Sanguchito? ¿Qué trajeron? Yo traje esa muchita, unas masitas, dos cajitas de jugo y un turrón Bien, ¿nombre? Lourdes Nueva Garota ¿El último picnic? Sí Bien, ¿y se prepararon diferentes? Dijeron, este es el último picnic, yo no me voy hasta que me echen la seño Sí Escuchá, ¿qué trajeron para jugar? Porque yo, por ejemplo, los chicos trajeron cartas La pelota de volei Bien, ¿les gusta jugar al volei? Sí En el picnic, receta para un picnic para pasarla bien, ¿qué hay que traer? Nada ¿Ganas? Sí ¿Y de comer, qué traemos? No sé, lo que vos quieras ¿Un lechón, por ejemplo, asado? ¿Helado se me derrite? Claro ¿Ustedes qué trajeron? ¿Sanguchito? Sí, sí ¿Masita? Masita, Oreo, todo Bien, ¿nombre? Victoria ¿Cómo le va, Victoria? Un placer ¿Este también es su último picnic? Ajá ¿Cuánta ansiedad, cuántas ganas? Sí, bueno ¿No ves que se... o sea, que no termine nunca? Está bueno que dure mucho Sí ¿En la mochila qué trajimos? Traje coca, palito, papita y chisito Y se comparte también con amigos, porque viste que cada uno va trayendo un poquito de cada cosa Y premisa, para pasarla bien en un picnic, ¿qué tengo que hacer? Ganas y divertirte con tus amigos ¿Nombre? Lucía Lucía, un placer Cosas que yo tengo que hacer en un picnic para pasarla bien Si yo vengo así al picnic y ahora digo, traigo el bolsito, ¿todo qué hago? Divertirme con amigos, jugar Bien ¿Es tu último picnic? Sí O sea que hay que pasarla de la mejor manera Sí ¿Y te preparaste temprano, anoche? Sí, ¿cómo hiciste? Temprano ¿Compraste las cosas ayer? Sí Bien Entonces, te dejo para ir a jugar y a divertirte con las amigas Bueno, gracias Bueno, gracias